Es muy difícil. Yo arranco la mañana y hay cada cara, bueno, ustedes ya se imaginan quién, el ritmo, el corrido, los pelos parados. ¡Wow! Se están bañando más seguido, se bañan, están limpiando las casas. Sí, van, van, sí. Y Manuel el otro día tenía el pelo, pero me acerqué y tenía rico el olor a shampoo, así que se están bañando. ¡Se van ahí! Pero no, pero... ¡Ah, no! El otro día entré a la habitación de la suite, acababan de salir Alex y Melody. Chicos, no te podés imaginar la baranda que había ahí. Y corrí la sábana para hacer la cama. Sí, tuve olor a sexo. ¡Ay, ay! Como el que sentía papita en su momento. Sí, pero rancio, ¿eh? A sexo rancio. ¡Ay, ay, ay! ¡No me digas! ¡Qué asco! No, y después corrí la sábana para atender la cama y antes que vea la cámara tuve que volver a correr. No, porque eso era... Chicos, para los que saben, las sábanas eran las cuevas de Altamira en España. ¿Les entregan preservativos adentro de la casa? ¿Les entregan preservativos? Y sí, a ver... No, yo no sé porque a mí la verdad que la parte buena no me toca. Yo solo trabajo. No recibo ni alcohol ni... No, porque tengan cuidado. ¿Cómo no va a haber? No, tienen que tener preservativos. Sí, yo pienso que sí, chicos, que tienen todas las prevenciones. No, compadezco a Gabriel cambiando esa sábana. Yo me muero. No está bueno. No, no, yo me muero también. No, no, no. Y ellos la tienen, como dice siempre el 8, yo pensé que esto era una joda, que entraba y alguien iba a limpiar. No, limpian ellos. Y limpian de verdad. No, no, y a mí me encanta cuando abren las ventanas, cuando sacan, como les digo, hay que sacarlos, ¿viste? Los acáridos. Le hago dar vuelta a los colchones. Porque a mí me gusta vivir en una casa limpia, ¿viste? Entonces yo, cuando entro y hay olor, trabajan, baldean, no sabés, están agotados. Pero a mí me gusta porque, bueno, mejor, así no tienen mal pensamiento. Igual los tienen. Gabriel, en la final, que recién nos preguntábamos, ¿va a poder votar el público o la final va a ser también?